En la madrugada del martes al miércoles, pasadas las 3 de la mañana, se registraba el inicio de un incendio que acababa perjudicando el tejado y el tercer piso del Casino de Obarco. Aparentemente, según el Boletín Informativo de Emergencias de Galicia 112 y según concretó el alcalde del municipio, Alfredo García, las primeras llamas surgieron en la cocina de las instalaciones, concretamente la freidora. La directiva, cuyo presidente es Pablo Dovao, está trabajando para recuperar la normalidad y ofrecer a los 300 socios del Casino sus rutinas culturales. Hasta el lugar se trasladaron miembros de la Brigada del Parque de Bomberos de Arrúa del Consorcio Provincial, el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Obarco y la Guardia Civil.